Muy bien, continuamos en AgriTotalTV, ahora estamos con Obdulio San Martín, el exdirector de la TAM Sur en Don Mario. Obdulio, hoy uno, hoy se respira en el sector un aire bastante pesimista, o sea, más allá de todo lo que tiene que ver con la coyuntura local, los precios han caído mucho, el productor tiene mucha incertidumbre, pero más allá de uno quizás generalmente cierra la vista a lo que es el plano local, ¿cómo ves vos todo lo que tiene que ver con el negocio en Latinoamérica Sur? En general cuando lo mirás en Latinoamérica Sur, ves que la rentabilidad ha caído, no es algo solamente de Argentina, sino que lo ves en Uruguay, lo ves en Paraguay, lo ves en Bolivia, tal vez menos, en Bolivia todavía tenés una gran oportunidad de captar rentabilidad, pero lo ves y bueno, es lo mismo que nos está pasando en Argentina, en Argentina tal vez lo vemos más marcado por algunas políticas que se han tomado desde lo político que te lo marcan más, pero vas a Uruguay y realmente por ejemplo en Uruguay ves que el valor de la tierra subió mucho, los rendimientos de Uruguay, el rendimiento potencial es mucho más bajo que en nuestro país, entonces bueno, es como que la tierra está captando esa rentabilidad que antes tal vez la tomaba el productor hace 5 o 6 años atrás, donde muchos argentinos iban a sembrar a Uruguay, realmente era un negocio, entendiéndolo desde el punto de vista técnico, de fecha de siembra y demás, que es mucho más ápero que en nuestro país, lograban tener una alta rentabilidad y hoy esta rentabilidad es como que se ha caído, se ha caído tanto en Argentina pero también se ha caído en Uruguay, de nuevo, vas a Uruguay y tenés tal vez reglas más claras, no tenés retenciones, entonces vos sabés con qué parámetros te moves, pero la rentabilidad en general en la región ha caído. ¿Cómo ves se intacta desde el punto de vista regional? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista del productor? ¿Qué tan amistoso es el productor a cambiar la tecnología, a adoptar tecnología? ¿Cómo crees que hay diferencias entre los productores de los distintos países o en general hay una actitud similar? Mirá, en general te puedo nombrar desde Brasil, Brasil el año pasado fue, si vos querés, muy reticente a la tecnología, este año nosotros hace una semana estuvimos en Brasil y si bien hay reticencias desde el punto de vista de lo comercial de intacta, la tecnología va y crece y están hablando de una penetración de un 15% para este año y están pensando para el año que viene, todos te hablan de un 30 a un 50% de penetración, o sea, la tecnología va y funciona, lo que sí te cuesta por el lado de comercialización, el sistema ideado por Monsanto, o las diferentes pautas comerciales, te está costando. Vas a Uruguay, Uruguay realmente nosotros decimos que es como la Suiza de Sudamérica porque tenés el 97% de legalidad, el 50% compra semillas y el otro 50% paga regalía extendida, ahí la tecnología intacta entró el año pasado, en un momento pareció que se iba a comer los chicos crudos, como decimos, pero después el nivel de productividad de todo Uruguay decayó, o sea, pensábamos que íbamos a tener rendimiento arriba de los 3.000 kilos y terminamos con rendimientos promedio de 2.000, 2.200, 2.500 kilos y esto es como que hizo caer un poco, si querés, la expectativa que había sobre esta nueva tecnología. Ahora, cuando te la pones a medir bien y decís, pero cómo te ando y demás, está ese 6, es más, en Uruguay hemos tenido muchos casos de 14, 15% de mayor productividad comparándolo con el RR1, pero en promedio diría que hemos tenido en todos los casos entre un 6 a un 8% de aumento de productividad. ¿Cuánto hay en intacta del verlo? Uno en general cuando habla del productor que probó intacta te dice, no, cuando lo ves vos ves que el cultivo está mejor, más allá de la cosechadora, más allá del rendimiento. ¿Cómo creés esto? ¿Cómo creés que desde el punto de vista comercial habría que entrar al productor, demostrarle quizás un poco más los cultivos? ¿Cómo lo ves? Yo creo que acá hay dos cosas, una que es la verdad de Pedro Grullo, que uno sabe que la que tiene la verdad al final del día es la balanza, es la, cuando uno mete la máquina y pesa cuántos kilos sacó por hectárea, esa es el número uno. Entonces, todo puede funcionar muy lindo, pero si vos al final del día no tenés más rendimiento que te compense esta elevación de los costos y es difícil que te lo tome. Lo que sí nosotros recalcamos mucho es que nosotros tuvimos la suerte, o no, de verla en años realmente muy ásperos, de mucha seca, con promedios de rendimientos en el norte que iban 700, 800 kilos durante dos años. Realmente en esos dos años vimos que las variedades con la tecnología se destacaban y les sacaban, yo te voy a decir, parece una barbaridad, pero 20, 25% a las variedades, o sea, en el mismo ensayo les sacaban 20, 25% en los años muy ásperos. Entonces lo que estamos viendo en general es que en los ambientes, si vos querés, más restrictivos, más ásperos, en general la tecnología saca mayor diferencia de rinde que en los ambientes mejores. Eso te diría que es una primera apreciación que la hemos podido medir y que creo que está bueno decirlo porque muchas veces el productor se imagina intacta en el mejor lote y tal vez es intacta en los ambientes más ásperos, porque lo que te va a permitir es levantar los pisos más que expresar los altos rendimientos. ¡Gracias!